Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía, traicionarte por dinero Yo te presenté la con y te volví tu cuero Tú no estás mirando que lo vuelto en lo botón